El encuentro entre Jerry Dee y Valeria Carrullo La historia detrás del acercamiento entre Jerry Dee y Valeria Carrullo ha captado la atención del público. Jerry Dee, el reconocido cantante venezolano, recientemente expresó su interés en conocer a la creadora de contenido para redes sociales, Valeria Carrullo. Este anuncio sorprendió a muchos, ya que Dee pidió a sus seguidores que transmitieran su mensaje a Carrullo. Sin embargo, la respuesta de Valeria Carrullo fue inesperada, ya que ella afirmó no tener interés en conocer al cantante. Este intercambio ha provocado una ola de reacciones en las redes sociales, incluyendo una variedad de comentarios y memes. Los seguidores de ambos han estado muy activos en discutir y especular sobre las razones detrás de esta interacción, generando así un tema de conversación popular. La situación entre Jerry Dee y Valeria Carrullo ha demostrado cómo las redes sociales pueden amplificar rápidamente las interacciones personales, convirtiéndolas en fenómenos de interés público.